Y ayer se lo dice, ¡Viva Palestina Ibe y Soberana! Queremos agradecer de nuevo fraternalmente a todos los colectivos que han estado preparando lo de hoy, lo de los días anteriores, ni lo de mañana ni lo de pasado. Mañana ya saben. Hay concierto a las 6 y media en mismo lugar, Plata del Marqués, Estatua de Pelayo. Ahí vamos a tener artistas solidarias, las que han podido estar ese día, ya están en el programa, no voy a nombrarlas, mañana las presentamos. Queremos agradecer a todas las alcaldesas y alcaldes que nos han acompañado en los ayuntamientos y en esta manifestación. A las diputadas y eurodiputadas que están aquí presentes, a las concejalas y concejales, al señor embajador de nuevo de Palestina, que difícil debe ser, representar en una tierra como esta, que no siempre muestra toda su solidaridad como hoy se ha mostrado, todos los derechos, aquí tiene el derecho valga la redundancia del pueblo de Palestina y se les diga, aunque le diga la ONU como decíamos antes, ayer mismo, pero luego el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene el veto y el veto es de Estados Unidos, Israel manda sobre ellos. Y no se hacen cumplir las resoluciones. Mañana a las seis y media hay un concierto. Antes de que nos retiramos ahora mismo, vamos a compartir las músicas, primero Pandeventeles, de Puerto Aventolín, a los cuales de nuevo queremos agradecer su contribución en el día de hoy. Pandeventeles, Salandra Aventolín, Producción Comunista, San Mariconeses. Y después, el día 26, el banco sigue rumbo a Licoa. Ahí van a embarcar desde Asturias, no daba espacio para más, una reunión de invitada Ángela Ballina, y el representante de la Asamblea, por un momento, Carlos Conte, para representar a toda la población asturiana. Eso va a ser el día 16, pero mañana todavía tenemos actividad intensa en el Parlamento asturiano y después aquí en el Ateneo Obrero en la mañana. En la tarde, insistimos, estáis todas y todos especialmente invitadas para seguir compartiendo abrazos. con esta gente internacionalista que va al mundo a ganar. Muchísimas gracias a Asturias en la familia de mis padres. ¡Gracias, junto a Asturias vivos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Enjoin en esa mata, busquen vuestro y dignidad. Era nada más una leña, no la llame terrorista. Nacomán y da una piedra, los sostenidos que siempre irán, la flotilla, la marcha, la ley de libertad. En el momento en la raza busquen fuerza y dignidad De su fecha yo tenía a que traer mi hijo y fecha Encontra la guerrería, la sopada de su mierda La flotilla, la marza, la miel de libertad En el momento en la raza busquen fuerza y dignidad Es que el rojo no reparte, una bala siempre mata Si una mujer aquí me llanta, yo te toca y levantala La flotilla, la marza, la miel de libertad que empobinen en esta masa, busquen fuerza y dignidad papel molla o piel la ONU, malestima sirve igual este silencio inhumano, gaza nulo aguanta más la flotilla, la marcha, la neja y libertad empobinen en esta masa, busquen fuerza y dignidad ¡Bravo! Para el fin de la tarea nueva para la gente que está traduciendo que traduzcan de la lengua asturiana esta canción dedicada a los pandereteres a esta flotilla de la libertad Muchísimas gracias pandereteres ¡Gracias! 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 ¡Viva!